La idea es reemplazar a una médica que tenemos, que es de Córdoba, que está embarazada y nosotros en la provincia, por una ley que sancionó la legislatura, que tienen seis meses de licencia, nos habilita para generar cargos. La idea de la urgencia, por eso estamos pidiendo inclusive si hay especialistas en la zona o en la región, es porque necesitamos hacerlo lo más pronto posible, pasar el recurso humano para que no den el alta y cubrir ese cargo. ¿Tienen que tener algún tipo, mejor dicho, acreditar, experiencia previa para este cargo? Tienen que tener la especialidad hecha, que es la que nos permite justamente que sea para esos cargos. La particularidad de esto es que no tienen que venir todos los días, sino que son seis días a la semana. Por eso permite que sea gente de Rosario o de la zona, que pueda hacerlo. Para aquellos interesados que quieran incorporarse al trabajo del hospital, en este caso, en referencia a esta área, ¿dónde deben dirigirse para dejar su respectivo currículum? Deben dirigirse aquí, a nuestro hospital, a la oficina de recursos humanos, donde el agente de personal le va a recibir el currículum y se va a pautar una entrevista. Por último, ¿el cargo va a ser por estos seis meses que esta persona se retira por la licencia por maternidad o es un cargo permanente? No, en un principio es un cargo por estos primeros seis meses, pero con altas chances de que pueda quedar en planta permanente de la provincia.